La palabra tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señora Presidenta. Recién decía Lucía, hablaba de la militancia de Micaela y es cierto, era militante de la JP Vita, era peronista, era feminista. Me acuerdo cuando la buscábamos, cuando Yuyo nos contaba, el papá de Micaela, rector de la UTN, nos contaba que cuando la iba a visitar a Micaela, le hacía lavar los platos y limpiar los pisos, porque militaba la igualdad, incluso las tareas domésticas, desde sus 19 años. Qué mal que tienen que estar las cosas para que en lugar de que Micaela esté con su familia o esté acá, celebrando la sanción de una nueva ley parida por el feminismo, decimos que en homenaje a ella le ponemos a esta ley su nombre. Están muy mal las cosas, están muy mal las cosas cuando este expediente se desempolva y sale del cajón de una comisión, porque hubo otra víctima que tuvo que salir a gritar su verdad y exponerse a nuevas agresiones, porque estamos tratándolo de Micaela, porque nos indignó el fallo patriarcal en el caso de Lucía y porque el testimonio valiente de Telma puso luz sobre el tema de las violaciones. En algún momento tenemos que dejar de ir atrás de los acontecimientos. Y esta ley que volvemos a venir a pedir al Congreso y a las autoridades democráticas medidas que enfrenten este flagelo de violencia. No comulgamos como en el punitivismo, no queremos ni que a D'Artes ni a Wagner se los castre, se los cuelgue en una plaza pública, no queremos que digan ahí va un violador o un femicida y se les dé un tiro por la espalda, no compartimos la justicia por la mano propia ni los linchamientos. Creemos sí en recurrir a las institucionalidades democráticas, me acuerdo en el momento que la encontrábamos a Micaela, ese llamado en el medio del dolor de padres y de la familia de Micaela no renunciar a la institucionalidad democrática. Pero esto tiene que ser un pacto fundante porque seguimos presentando leyes, seguimos viniendo marcha tras marcha y la violencia no decae. Decía que no comulgamos con el punitivismo porque es estéril y no aceptamos que en nuestros nombres se hagan ese tipo de leyes. Pedimos como siempre prevención porque cuando ya estamos frente al hecho penal es porque ya estamos asesinadas, hemos sido violadas o violentadas. Además de que la justicia patriarcal de este país, como bien denunciaban acá, libera a nuestros violadores como a Wagner con cualquier excusa, no hay letra en ninguna ley que los autorice a hacer esas eximisiones, no hay letra en ninguna ley que permita que liberen a los femicidas de Lucía. Esa justicia patriarcal también, por otro lado, nos quiere disciplinar porque nos abre puertas y nos transforma a nosotras, nos coloca en las hogueras de los procesos. Y se nos pide que seamos más o menos que la madre Teresa. No podemos tener vida sexual, no podemos salir, no podemos tomarnos una cerveza. Todo es objeto de una inquisición, de nuevas inquisiciones. A pesar de eso, no renunciamos al pedido de justicia. Seguimos exigiendo que hayan fallos, que se capacite la justicia, que haya tribunales mixtos. Basta de tribunales de hombres juzgándonos a las mujeres. Hago mío el pedido, antes de que se me olvide, de que así como no tuvimos con Micaela el jury de enjuiciamiento que destituya a ese juez patriarcal que es Rossi, que esta vez los juicios políticos que se presentaron contra el Tribunal Oral Criminal Número 1 de Mar del Plata, procedan, se los destituya a esos jueces y con la mayor premura. Acá se han boleteado a jueces por sacar fallos contra el tarifazo. Exigimos que a la mayor brevedad se los esté separando de su cargo. Pero vuelvo a decir, seguimos apostando nosotros a la capacitación y a la educación como forma de derrotar estas masculinidades violentas que se cobran las vidas y nuestras seguridades, porque ninguna mujer está segura, ni fuera de la casa, ni dentro de la casa. Estábamos en un grupo de 5 mujeres contando después de toda esta conmoción desatada por lo de Lucía, lo de Telma, y resulta que de 5, 4 habíamos sido abusadas. Y no estamos hablando de un beso robado, sino que estamos hablando de dedos, lenguas, penes, metidos en nuestros cuerpos y nuestros consentimientos. A eso decimos basta. La capacitación de los tres poderes del Estado es una necesidad imperiosa. Está la ley 26.435, que en su artículo 9, ya desde el 2009, manda las capacitaciones. Y hoy tenemos que venir a sacar una ley que refuerce eso, porque no se cumple. Y una ley que establezca que el que se niegue a hacer la capacitación va a ser considerado una falta grave. No puede ser que sigamos con estas moras. Es tiempo de cuidar a nuestras mujeres y a nuestras pibas. En Corrientes, las pibas de mi provincia están dando una batalla terrible contra el patriarcado, porque allá tampoco hay justicia. Cuando no hay justicia, nosotros tenemos que acudir a gritar en las calles, en las paredes. Una de las últimas cosas que hizo la negra Micaela antes de ser asesinada fue pintar una pared que decía, las paredes se vuelven a pintar, las pibas no vuelven. Es porque se habían llevado presas a unas pibas que estaban convocando a la marcha del 8 de marzo del 2016, y habían tenido la osadía de pintar una iglesia y el Banco Nación terminaron presas por eso. Gritamos como podemos. Si no nos escucha la justicia, gritamos todas juntas, gritamos las redes, gritamos las paredes y también gritamos en este recinto. Porque mientras la valentía de esas pibas nos marcan el camino, tenemos que decir que acá dentro de nuestro cuerpo hay diputados acusados por delitos de abuso sexual. Fui a consultar qué pasó con la denuncia que hizo la diputada Troiano contra el diputado Aureliano. No pasó nada, no pasó nada, no hubo ninguna actuación. Y hoy nos enteramos, mientras estamos dando esta discusión, que se reabrió el proceso penal por abuso sexual sobre personal de esta Cámara. Algo tenemos que hacer, sancionar esta ley hoy y mañana en senadores que durante todo el verano se trabaje para generar los contenidos y los marcos necesarios, porque en el verano a nosotras nos siguen violando, nos siguen asesinando, que no se tomen vacaciones los funcionarios para poner en marcha esta ley, si no queremos tener que seguir discutiendo caso a caso. Cuando se trata el tema también en el día de hoy al senador Marino, Merino, le abren el proceso por la denuncia de una empleada de este cuerpo que fue transferida al Senado luego de sufrir violencia sexual en esta misma casa. Voy a consultar, hay un empleado de esta casa que está involucrado, que fue cambiado de función y sacado de la Comisión de Juicio Político y mandado al despacho del diputado Almedo. Voy a mirar qué pasó con ese sumario administrativo, no hay antecedentes, nadie te informa nada. Preguntás en un área, preguntás en otro, nadie sabe qué pasó, si hubo sumarios, si quién actuó, fecha de inicio, no hay nada, hay un secretismo absoluto. Lo único que me pude enterar es que en el legajo de ese agente denunciado no obra ninguna sanción. No podemos nosotros, como Poder de la Democracia, sancionar esta ley, reivindicar a Micaela, reivindicar a Lucía y callarnos estas cosas. Terminamos esta ley y tenemos que tomar medidas. No solo exigimos la representación igualitaria, sino también un trato igualitario. Termino diciendo que se han roto todos los mecanismos de tabú, hay una generación, la de nuestras hijas, la de nuestras nietas, esta revolución de la marea verde que vino a cambiar la historia, que se osó a resolver que no van a esperar un futuro, sino que están escribiendo el presente en clave feminista. Así que esta ley que tiene que ser sancionada, junto igual que la educación sexual integral, porque la prevención que pedimos es capacitación y educación. Basta de que estos sectores fundamentalistas vengan con el cuento de la ideología de género cuando lo único que estamos pidiendo es el mandato ético de que cada mujer es igual a cada hombre. Solamente así vamos a hacer realidad los sueños de Micaela, de Lucía y honrar al ni una menos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada Ferreira.